Miren nada más que chulada Hola Saben me pasó algo terrible Fui a que me despuntaron el cabello Y vean nada más esto Vean, vean que cortos Otra vez voy a ser madrina de alguien De una chava que se llama Alejandra Que es mi tocaya Y les voy a dejar su link por allá Para que vayan y chequen sus videos También quiero que por favor se metan al canal De Joshua Creo que es 37W Bueno de Joshua Que es amigo de Gpaco93 O Ghostpaco como quieran llamarle Miren, chequense nada más 5 motivos por los que tienen que suscribirse a Joshua Sus videos duran menos de 2 minutos Lo cual es genial Es amigo de Ghostpaco Y si les gusta Ghostpaco pues Pueden verlo en sus videos Es un chavo muy guapo Tiene buenas ideas Sus videos tienen un humor como Como muy chido Muy sencillo Me gusta Está súper nalgón Así que Suscríbanse a Joshua También Él junto con Paco Tienen un canal Que creo que se llama Awkward Films Creo que sí Bueno les dejo también el link por allá Para que vayan y lo chequen Y tienen unos videazos ahí Se los juro que son Videazos Por cierto Casi me asesinan Porque en el chismógrafo de Beruco Dije Por cierto Allá les dijo el link De el chismógrafo de Beruco En donde me entrevistó También les dejo el link por allá De el video de Wabir De Tecnologic En donde salimos Wabir Dada Beruco Paco y yo Como les decía Un chavo casi me asesina Porque dije que La peor película que he visto en mi vida Es el Gabinete del Dr. Caligari Es una película muy importante Lo sé Tuve que hacer un trabajo de esa película Sobre el expresionismo Es una película de 1919 O sea El punto es de que Estaba viendo en Youtube Varios videos Y está considerada como una de las mejores películas De La historia Entonces así como Ok Tal vez no sea tan mala película Para su época Es importante en la historia Lo sé En el expresionismo Lo sé En el arte Lo sé Pero A mí no me gustó Les dejo el link allá De la película Por si la quieren ver Está aquí en Youtube Que 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 Si hubiera que elegir otra película Pésima Sería Creamaster Seguramente no saben Ni qué es eso Pero es Una cosa Horrible Se los juro que está Horrible También es arte Pero No Simplemente no entiendo No No la entiendo Y lo peor es que hay como 5 o 6 películas de eso Vi las primeras Vi las primeras 3 Y no manchen O sea No A lo mejor también me critican por eso Porque también es una película importante En cuanto a arte Pero Pero No La entiendo Y no me gustan esas películas Que no entiendo Saludos a todos Están pasando Shrek Kusa Me encanta Shrek La sé de memoria Ok Se me había olvidado decirles algo Este Quisiera pedirles Que Me comentaran Aquí abajito De qué les gustaría Que yo hablara Del tema que quieran O sea Ustedes escriban Lo que quieran De lo que quieren que yo hable Después voy a escoger 5 temas De los que hayan escrito En los comentarios Y van a votar Ustedes En el siguiente video Por el tema Que quieran que yo hable Se oye complicado Pero lo único Que quiero que me digan Es que en los comentarios De aquí abajo Todos y cada uno de ellos Quiero que tengan Un tema Del que quieran Que yo hable En un video Del que quieran De lo que sea En el mundo Voy a hablar Menos Política Y religión Ni política Ni religión Porque hablé de la influenza Y casi me matan Bye